Y comenzaron las clases, es todo un tema, por supuesto, lo que se está viviendo con la organización familiar, con los trabajadores. Es una semana sí, la burbuja, otra semana no, que la adaptación, que los días, bueno, es toda una complicación. Pero en el medio está la posibilidad de solicitar las licencias para aquellos padres que trabajan justamente y no pueden tener el cuidado de sus hijos. Estamos en contacto con Cristina Azócar, que es del Foro de Derecho de Trabajos de Río Cuarto. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Vamos a cambiar de tema, ya vamos a estar hablando con la abogada. En este caso vamos a hablar ahora de lo que es la apertura del mercado en México, para México, de las carnes. En este caso, lo que significa para el sector ganadero. Y estamos en contacto con el consultor ganadero Andrés Costamaña. Ahora sí, los saludamos. ¿Cómo le va, Costamaña? Muchas gracias por atendernos. Mariano, muy buen día. Muy buen día a todas las mujeres y en especial a las mujeres rurales con las que compartimos una agenda de trabajo importante en la provincia de Córdoba. Andrés, bueno, es una muy buena noticia. ¿Esto coincidimos todos en la apertura del mercado mexicano para las carnes argentinas? Es una buena noticia porque abarca parte de carnes argentinas, todo lo que tiene que ver con tecnología de conservación de granos. Esto es muy importante para la provincia de Córdoba, que fabrica maquinaria, tanto para el movimiento de granos como para la conservación de granos. También van incluidos los vinos, el arroz, legumbres, derivados de maíz, muy importante para Río Cuarto. No, burlanda seca o todo lo que es el eje maíz de Córdoba. No solo carne, y en realidad es la apertura para todas las carnes. Ya huevos y pollos tiene su protocolo con el cenacica mexicano. Cerdos y vacunos vamos a trabajar para que en corto plazo podamos tener acordados los protocolos sanitarios. ¿Y estamos en condiciones de poder afrontar esta apertura del mercado que se viene? ¿Hay que hacer muchos cambios, muchos desafíos en el sector? El sector ganadero en particular tiene un cambio de actitud en los últimos años respecto a producir un poco más. Básicamente estamos en una coyuntura muy delicada donde la producción en particular de carne vacuna está en un límite que depende ahora de que el productor decida producir más. Para producir más necesitamos que haya los incentivos adecuados de la parte de créditos, pero sobre todo desde el mensaje que recibe el productor. Cuando el productor recibe mensajes de prohibiciones, cierre de exportaciones de maíz, de posibles intervenciones del mercado, esto hace que las inversiones y el aumento de producción se demoren y evidentemente vamos a tener una coyuntura de baja producción que nos va a limitar los volúmenes tanto para el consumo interno, estamos con consumos internos realmente bajos, particularmente porque los ingresos de los argentinos en relación a los precios de las cosas son bajos, pero esto nos da un saldo exportable en particular que puede ser que repitamos que hay unos 80.000 toneladas. Para ponerte en contexto, México consume el sexto consumidor mundial de carnes. Es un muy buen mercado. 8.8 millones de toneladas de todas las carnes y necesita importar 155.000 toneladas de carne vacuna. Esto viene después del muro de Donald Trump. Ni siquiera cuando Argentina estuvo libre de vacunación, sin adaptarse a libre vacunación, México nos había autorizado. Después de que Trump impuso su estilo de gobierno y sus prebendas hacia los mexicanos, es que México empezó a buscar otros abastecedores, abrió Paraguay, abrió Uruguay y ahora estamos entrando los argentinos a ser parte de este negocio con 126 millones de habitantes que han aumentado su consumo de carne a un 4% anual. Esa es una revisión de trabajo importante. Sí, sí, es un muy buen mercado el mexicano. La pregunta es, algo mencionabas Andrés, ¿qué puede llegar a pasar con el mercado interno? Porque mucho se habla, bueno, ahora la carne se va a exportar, ¿qué va a quedar para el consumo nacional y qué va a pasar con el precio? Es decir, ¿esto puede haber alguna modificación? ¿Puede estar tocando justamente la calidad y el precio para los que consumimos aquí en Argentina? Básicamente lo que está pasando, lo que estamos viviendo, es una transición productiva. Lo primero que sucede es que aumentamos la tasa de crecimiento de los animales, pero hoy tenemos la coyuntura de que el uso de maíz es limitado por el precio. Esto hace que las ganancias de peso promedio desciendan, por lo tanto, la oferta de animales gordos para faena empieza a bajar, sobre todo en la categoría que consume el argentino, que es el novillo liviano, el novillito liviano, 400 kilos hacia abajo. Claro. Ese faltante es el que está haciendo que el mercado de Liniers, por ejemplo, haya tenido el máximo precio, lo tuvo el 17 de diciembre del 2020, después tuvo una baja, esa baja no se reflejó en el consumidor y hoy está tratando de recuperar esos valores. Bueno, el mercado interno va a estar con fuertes tensiones porque tenemos una sequía que todavía no ha terminado, en Córdoba tenemos zonas donde no llueve lo suficiente, tenemos la incógnita de cuánto maíz va a haber, tenemos la incógnita de cuánto maíz va a haber en Brasil y esto hace que los precios sostenidos de maíz hagan que el uso de maíz para engorde de cerdo, de pollo y de vacas, de todo en general, sea un tema que nos lleve a más eficiencia y a limitar su uso cuando no somos eficientes. Esto demora la cantidad de ganado gordo y baja la oferta de carnes, sobre todo en el segmento de cortes chicos, que no es lo que estamos exportando. Un error que se comete es decir que se va todo a China. Lo que se va a China, que es el 75% de la exportación argentina, no consumimos los argentinos. Antes eran el atado, era corned beef, era toda otra carne de muy bajo valor y hoy China nos está pagando muy poco por ese producto. Entonces, no es exportación o consumo interno, es exportación más consumo interno porque la vaca se despieza, se desarma y hay productos para colocar en todos los mercados, adentro y afuera, y tenemos demandantes y en la medida que abramos más mercados, tenemos más posibilidad de que el negocio evolucione y podamos tener precios al interior del país mejores. Cuando exportemos más, vamos a poder subsidiar cortes con las exportaciones hacia el consumidor interno y no al revés. Ojalá se pueda dar ese equilibrio, ¿no, Andrés? Que es tan, pero tan esperado, lo de la exportación y el consumo interno tan difícil a veces de lograr y de conseguir. Hay un dato también importante que, bueno, estuvimos observando y vos lo hacías notar, que es la exportación de animales en pie a Uruguay. ¿Qué significa? Bueno, uno de los limitantes para aumentar la producción que siempre tuvo el sector es el miedo a que aumentando la producción le baje el precio al productor. Es decir, si nosotros subimos y tenemos en vez de 15 millones de terneros, tenemos 16 millones de terneros, lo que nos pasaba era que el precio de los terneros caía. Claro. Entonces, siempre íbamos en un equilibrio. Ese equilibrio se está rompiendo. Recién nos hablamos de la coyuntura que tenemos con el consumo de carne. También lo tenemos del otro lado, desde la oferta de animales para faena. Entonces, esta tensión, cuando vos empezás a aumentar la tasa de extracción, que se llama, y la llevas por encima del 26%, como fue en 2020, empezás a tensionar el stock, no hay tantos animales para faena porque la cría no está respondiendo con tantos animales que entran anualmente. Entonces, estas señales de apertura del mercado uruguayo hacia genética fue como empezó México. En México empezamos enviando reproductores y genética. Y en esto, las cabañas cordobesas han tenido un papel preponderante, sobre todo con el ingeniero Mauricio Gropo y la sultana Gropo, pero más allá de las puntualidades de lo que hemos hecho en genética, eso permitió la apertura de carnes. Lo mismo está pasando con señales con China que nos pide de todo. Vamos a abrir el mercado de Vietnam y de Indonesia. Hemos abierto túnez para genética. Entonces, todo esto le da señal al productor de que el mercado va a ver. O sea, que si aumenta la producción, no debería repercutir en una baja de precios, sino en un precio sostenido. Esto puede ser que cuando haya mejores vientos, mejores señales desde la política, haga que el productor se decida invertir y mejorar la tasa de obtención de terneros por vaca por año. Andrés, ha sido muy claro, es un gran desafío que tienen los productores ganaderos para estar haciendo o brindando respuestas a estos mercados que se abren, que son emergentes y que es un desafío realmente importante. Y ojalá, como decíamos, que podamos tener ese equilibrio porque para la mesa de los argentinos la carne es fundamental y que esté al alcance de la mayoría. Ojalá que eso suceda. Es una gran oportunidad mariano para el país y para todos los argentinos, más allá de los que estén o no en el negocio. Y entonces, lo debemos entender de esto como una cuestión integral, no como una cuestión sectorial, sino como una cuestión de que si el sector tiene más recursos, puede generar más divisa y más empleo, a todos nos va a ir bien y es una oportunidad. Las hemos perdido durante mucho tiempo, desde que Néstor Kirchner cerró las exportaciones perdimos 15 años en ganadería. Entonces, hay que ver cuando tenemos la oportunidad si somos capaces de tomarla. Ojalá que así sea. Andrés Costamaña, consultor ganadero, muchísimas gracias por el contacto para Contenero Federal. Un placer. Un gusto, Mariano. Un saludo a toda la gente del imperio. Hasta luego.